Va a haber una discusión a mediano plazo también de un pacto fiscal, como planteamos al principio. Hay muchas cuestiones para discutir que exceden lo de la ley, me parece lo que es más importante de esta reunión. Hoy hay un gobierno que está paralizado, que necesita herramientas. Y de esta reunión se pudieron destrabar un montón de cosas para poder avanzar en los consensos necesarios para que el gobierno nacional cuente con esas herramientas. Básicamente que se sesione, había algunos dilemas puntuales con tema biodiesel, con tema pesca, que son temas centrales de algunas provincias que han quedado saldados, pero en su gran mayoría hoy hay consenso. ¿Ustedes también? Hay un compromiso del gobierno también de que en relación a las facultades delegadas no comprometa las masas coparticipables federal, que no atente contra los intereses de la provincia, lo cual esto es bueno, esto es saludable. Eso significa que no se puede tocar la parte de la coparticipación que le toca a las provincias. Eso es por ley. Después, sí, pero después hay cuestiones que tienen que ver con partidas específicas que nosotros sabemos que se van a retraer justamente para lograr el equilibrio fiscal, que tiene que ver con obra pública y demás. Y en el caso nuestro, nosotros comentamos también una cuestión con las tres provincias patagónicas, de Chubut, Río Negro y Neuquén, que llegamos a un acuerdo para hacernos cargo de una obra muy importante, de gas, que tendría que hacer la Nación. La vamos a financiar las provincias y hay un compromiso también por parte de la Secretaría de Energía para llevar esas plantas compresoras. Este es uno de los tantos ejemplos de los cuales las provincias vamos a tener que afrontar también algunas cuestiones que debería hacer Nación. Gobernador, estamos en vivo. ¿Qué fue lo que le dijo el Ministro Guillermo Francos? Primero, lo más importante es sensatez a la hora de tener una discusión de cara a la ley Omnibus. Partiendo de esta base que le damos herramientas al gobierno para arrancar, porque hoy hay una traba parlamentaria y política también, después hay muchas discusiones que se van a dar que tienen que ver con lo que decía al principio. ¿Cuál es la verdadera concepción de una Argentina federal? Nosotros tenemos una matriz fiscal que es regresiva, que es distorsiva, que asfixia a la producción y al trabajo. El tema de las retenciones, la verdad que destrabó muchísimo la discusión. La vocación del gobierno de mirar y atender a la Argentina productiva, la verdad que la celebramos. Y creo que es un punto de partida para atender la heterogeneidad de la Argentina y obviamente ser vinculantes de ahora en más en lo que hace un pacto fiscal, que sea saludable. Pero ahora, ¿cuándo, gobernador? No, la discusión ya se está dando, hay un montón de cosas que hablamos que excede la cuestión netamente parlamentaria y que lo vamos a tener que discutir. Yo creo que están dadas las condiciones... ¿No van a responder a las provincias? No, 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 con ningún punto de vista. ¿Qué es lo que queda pendiente? De hecho, hay algo que es importante. Muchos hablan del ajuste de las provincias. Y en esto quiero ser claro. Yo te voy a contar qué representa mi región, la Patagonia. La Patagonia representa la mitad de los dólares que vienen dilapidando los últimos gobiernos nacionales hace muchísimos años. Mi provincia, la provincia de Chubut, aporta 100 y recibe apenas 40. La Argentina para exportar necesita puertos de aguas profundas que estén en condiciones, necesitamos rutas nacionales que estén en condiciones. Entonces, esas son las discusiones que se empiezan a dar en la diaria de la gestión y que hay que contemplarlas. No se puede de la misma manera decir, se privatiza todo, se estatiza todo. Hay que tener sentido común, hay que entender el hecho que hayan sacado YPF de las empresas que se contemplaba para privatizar. También fue un avance que destrabó mucho la discusión. Así que somos optimistas, se tiene que sesionar, se tiene que avanzar y el gobierno tiene que contar con las herramientas para poder empezar a gobernar. Después van a haber más discusiones, seguramente van a haber más discusiones. Nosotros siempre vamos a defender los intereses de nuestras provincias, pero necesitamos que el gobierno arranque porque si el gobierno nacional está paralizado, también compromete a los gobiernos provincianos. ¿Hoy está la media sanción? ¿Cree que va a estar? Yo soy optimista, yo creo que va a estar, creo que hay un amplio consenso, creo que se puede avanzar y obviamente después hay bemoles de distintas provincias que se verá en el tratamiento en particular. Pero en general, hoy podemos decir que las herramientas están. Gobernador, el presidente dijo que no hay plan B, en el caso que no se dé la ley. ¿Qué pasa? No, a ver, siempre hay plan B, plan C. Gobernar implica muchas veces atender la coyuntura. Lo importante es que la coyuntura no nos lleve puesta la agenda. Tiene que haber una agenda de desarrollo a mediano y largo plazo que la sostengamos en el tiempo. Si no está esa agenda... Bueno, está hablando el gobernador de Chubut, es un gobernador del PRO, Ignacio Torres, muy joven, participando de una reunión que hay seis gobernadores, Manu, además está el ministro del Interior, Guillermo Franco, me parece que es un dato importante, es el ministro de Gobierno que negocia justamente esta ley. Seguro gobernadores y Jorge Macri, jefe de gobierno. Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay diputados también y vicegobernadores presentes en esta reunión que está finalizando, además de algún senador. Para tener en cuenta, no era una reunión únicamente de lo que era Juntos por el Cambio, porque se sumó Martín Yerllora, peronismo cordobés, y si bien no fue Jaldo el gobernador de Tucumán, sí fue Miguel Acevedo su vicegobernador, pero además había representantes de este bloque de independencia, un bloque que se abrió de Unión por la Patria la semana pasada, con Agustín Fernández como jefe de bloque, tres votos que se entiende pasarían... También el vicegobernador de Catamarca está. Exactamente. Sí, no es solamente Juntos por el Cambio de la Reunión. Bueno, ahí vamos a volver, enseguida con más novedades a esta historia política, que es la historia de la semana. Es una semana clave para Javier Milei, para el gobierno y para la actividad en el Congreso, así que te vamos a estar contando enseguida.